Con 82 votos, el Pleno Legislativo dio el permiso para que el presidente de la República, Nayib Bukele, pueda salir del país a diferentes misiones. Entre las misiones a las que viajará el presidente están la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de Sistema de Integración Centroamericana, SICA, la toma de posesión del presidente electo de Panamá, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, entre otros viajes. Lo hemos hecho como concertación nacional, respetando también la programación del señor presidente, lo hemos hecho durante todos los diferentes periodos presidenciales y esta no va a ser la excepción. Sí, claro, es una función que nos corresponde para que él pueda desarrollar y desempeñarse en el trabajo que tiene que hacer a nivel exterior por el país. Él está autorizado como fue autorizado en su momento los anteriores presidentes, así que no vamos a obstaculizar algo que contribuye al desarrollo y al proceso de integración. El 5, el presidente Bukele va a tomar la presidencia pro-tempore del SICA y es lo menos, pues, no vamos a poner obstáculos en absoluto, ningún diputado, si eso va a contribuir al desarrollo de nuestro país y a mantener las relaciones en el mundo. El recibimiento del presidente Bukele se hizo varios minutos tarde por la ausencia del mandatario. Además, se dio como parte de la sesión plenaria extraordinaria número 51, a la que el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, convocó este lunes 3 de junio para las 5 de la tarde, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. Se cierra la votación y se aprueba esta petición con 82 votos.